Dime que nos guarde, recuerdo yo, de esta casa. ¿Cómo está usted, sargento? ¡Bágame, Alfonsillo! Aquí está con sus compañeros de escuadrón. ¡Millo! ¡Sigue levantando! ¡Tengo que salir de aquí! Por eso es maestro escuela. Enseñar es una cosa muy bonita. ¿Alguien sabría decirme por qué intentaron borrar su nombre de la historia? Algunos pensaban que con la pluma podían hacer más daño que nosotros con un millón de balas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.